Oye, ¿tenemos lo que dijo hoy el presidente con la crisis del agua? ¿El clip, producción? Mira, mira, ¡ay! ¡Qué eficiencia de producción! Para que no esté jorobando. No los oigo, no sé si me hablaron o no. Ah, ya está. ¿Qué estamos haciendo en coordinación con el gobierno de Nuevo León? El gobierno federal, desde el inicio de esta administración, ha aportado cerca de 2.183.5 millones de pesos. El costo total de esto para la construcción de la Presa Libertad y poder aportar cerca de 1.585 en el año 2023, 5.585 litros por segundo, cuesta o costará 7.474 millones de pesos. ¿Cómo ha aportado el gobierno federal esta suma de 2.183? De 2018 a 2019 se han aportado 12.37 millones de pesos. En 2020, 578.18 millones de pesos. En 2021, 1.008 millones de pesos. Y 2022, 584.7 millones de pesos. El gobierno federal también está apoyando la parte técnica para que se termine la construcción de la obra en el año próximo. ¿Qué más ha apoyado el gobierno federal al gobierno de Nuevo León? Considerando que actualmente las principales fuentes de abastecimiento de agua están en el acuífero, tenemos una aportación de 19.2 millones de pesos para perforar 24 pozos someros para aportar en un inicio 285 litros por segundo. Se ha iniciado la reactivación, vamos a llegar hasta 60 pozos en el transcurso de este año, pozos de emergencia con una aportación federal de 25 millones de pesos. También fueron aportados en 2021 y se espera tener 524 litros por segundo. El año pasado, viendo que la presa Cerro Prieto estaba disminuyendo su capacidad, en coordinación con el gobierno de Nuevo León, se invirtieron por parte del gobierno federal 23 millones de pesos para la instalación de equipo de bombeo flotante en la presa y poder obtener los 2 mil 500 litros por segundo que actualmente se están aportando. También para el año 2022 se incorporarán 16 pozos profundos que aportarán 240 litros por segundo y con un apoyo del gobierno federal de 62 millones 284 mil pesos. Todos estos apoyos económicos federales son al 50 por ciento del total de las inversiones. El apoyo técnico para la operación del sistema de distribución de agua potable es uno de los trabajos que se... Y ayer el presidente dijo que le había mandado un técnico al gobierno de Nuevo León. Que lo había solicitado el gobierno. Que le había solicitado el gobierno de Nuevo León y mandó un técnico. No ha habido ninguna designación aún o no se ha manifestado. Yo creo que está entre el equipo de especialistas que están apoyando al gobernador en las tareas ahí con agua y todo esto. Creo que habían mandado un técnico de con agua para eso. Pero bueno, creo que ahí estaba bastante claro lo que ha estado haciendo el gobierno federal. No mencionaron las pipas. Hay pipas de con agua que vinieron para acá a auxiliar el servicio de pipas. Y bueno, pues creo que ahí va al pasito. Creo que también ya el gobierno del estado medio logró paliar un poco el problema del cuchillo. El ducto falló, pero sigue habiendo muchas quejas y reclamos por la falta de agua.